Música Que nos regalaron una pantalla 4K Aquí nos recorremos todo hacia allá Hasta los 4 módulos hasta llegar allá Se regresa a ver enfrente como se observa Ya la ubicación que nos mandaron Cada módulo pesa aproximadamente entre 17 y 18 kilos Ya llegamos al punto no indicado Ya vamos al pésar Richard TV Este es un esfuerzo, yo creo que un buen youtuber se merece un buen regalo Y pues ahora si a editar tus videos Para que ustedes vean y disfruten toda la tecnología que lleva Richard Este es la famosa tarjeta de video que debe llevar cada gabinete Que se lo ordene y dándole su pequeño regalito Saluda a la banda mi medio metro Saludos a la banda, saludos que está viendo El precio de esta pantalla de 4x2 interior Seguidores de Richard TV En esta ocasión como lo observan mis amigos Nos venimos a que nos regalaron una pantalla 4K Así es, Richard TV va a recibir una pantalla 4K Y en esta ocasión dijimos Pues como le hacemos, como vamos a hacerle para llevárnosla Pues traemos a nuestro gran amigo aquí El famosísimo medio metro Mi medio metro viene para acá mi hermano Una vez más aparece ante las camas de Richard TV Pues ahora si que ya apareces escolta de Richard TV y medio metro Ahí está toda la banda de Richard TV Ahí está el medio metro, le faltaron las gafas Miren, fíjense mis amigos, es más Ahí está, ahora si es mi escolta el medio metro El cohete lo tenemos en el zapatito Ahí está mis amigos Como ves mi medio metro En esta ocasión a Richard TV Le van a regalar una pantalla 4K Increíble mis amigos ¿Qué te parece si nos acompañas? ¿Me ayudas a cargar? Pues sí, tenemos que pedir un Uber Ahí está el famosísimo Uber Ahora sí, vente mi Lalo Va a subirse Richard TV Fíjense mis amigos Las anécdotas Ahora viajando en la canasta Y la Uber sonidera Ahí está, vamos Lalo, vente Ya no puedo Agárrate de Lalo, vente Porque si costamos un fregadazo Salúdala al público que nos está viendo Ahí está Ah, te ves más alto Ya creciste medio metro ¿Te diviertes Lalo? Sí Fíjense mis amigos Todo lo que tiene que hacer Richard TV Mis amigos Pues para llevarles En esta ocasión Nos vamos a dar una pantalla Agárrate Lalo, agárrate Ahí está Eso, ahí está Vénganse mis amigos Que nos sigan las cámaras Que nos acompañen Fíjense mis amigos Les platicamos En esta ocasión Vamos a recibir una pantalla 4K Con unas dimensiones impresionantes Para que ustedes vean Y disfruten Toda la tecnología Que lleva Richard TV Para todos ustedes Y en esta ocasión Vean hasta donde tenemos que venirnos El transporte se acabó Oigan, no encontramos transporte Pues ahora tenemos que andar En esta chulada ¿Habías alguna vez viajado en tu vida En un transporte como este? No, la verdad no La primera vez ¿Cómo se siente viajar En esos transportes Tan ecológicos? Nos agarró el aguasorazo Valimos a mojar Vamos a mojar Ahí está Véganse mis amigos Próximamente Si tú quieres viajar Con Richard TV Debajo del video Dejamos los teléfonos Para que vengas Nos contactes Y digas ¿Sabes qué? Vámonos con Richard TV ¿Por qué no? Súbete Voy a poner el trenecito Vamos a poner el trenecito Pues ahí está Ya la ubicación Que nos mandaron Al parecer ya Ya vamos a llegar Mis amigos Así es Así es Ya vamos a llegar 4K de más de 100 Por supuesto El medio metro Nos acompaña La banda Saritos Que está viendo La página De Richard TV ¿Qué tal? ¿Les parecen Las escenas Mis amigos? Pues Richard TV Se lleva una gran pantalla Para disfrutar Sus videos En 4K Mi hermano Alberto ¿Qué tal amigos? Los quiero saludar A todos Desde donde quieren Que se encuentren Me presento Alberto Entre las cámaras De Richard TV Pues aquí estamos Para lo que se lo ordene Y dándole su pequeño regalito Ya ven mis amigos Si tú trabajas Te portas bien Nos adelantaron los reyes Debemos de saber Cómo funciona Qué características tiene Porque me llevo Y cómo la voy a conectar Voy a decir Richard A ver Cómo conectas esta pantalla Para editar tus videos Para ver tus películas Para que la cámara Tomara un poco Esta parte Aquí 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 se ve espectacular Mi hermano Platícanos un poco Cuántos módulos Estamos viendo Qué medidas son Bueno En esta pantalla Estamos presentando Este 8 módulos Es de metro cuadrado Y es Pitch 5 Para las personas Lo que todavía no saben Pitch Es el milímetro Que hay entre cada LED Mientras el pitch Sea más bajo Se va a ver más perfecta La resolución del video Se vean los colores Perfectos Y que no lastimen la vista Lo que mucho se vean Es que tengan mucho brillo Aunque la imagen Se vea borrosa Pero nosotros Ya no nos vamos Por ese lado Nos vamos por algo Más profesional Fíjate Mediometro Para que vea El público Cómo se visualiza De ese lado Vean el tamaño De la pantalla Ahí si ya no eres Mediometro En la pantalla Esto que te refieres Entre más pequeño El LED Mejor calidad Si así es Entre más Los LED Sean más juntitos Se va a ver Mucho mejor Este El módulo Y la pantalla Completa Mi amigo Esta pantalla Es 4K Si Puede llegar Hasta 4K A 1080 A 60Hz Pero si le metemos Un video procesador Y unos videos Con más resolución Esta te la da Sin problemas ¿Cuánto pesa Cada módulo? Me gustaría que Se acercara a la cámara Vete mi hermano Vamos a ver un poquito Atrás Ahorita vamos a regresar A ver en frente Cómo se observa ¿Cuánto pesa Cada módulo Y qué medidas Son exactamente Cada módulo pesa Aproximadamente Entre 17 y 18 kilos Y las medidas Exactas son de 96 centímetros Por 96 centímetros Pero pues la mayoría De aquí nosotros Los mexicanos Las conocemos Como metro cuadrado Esta pantalla Ya trae Fuente conmutada Conmutada es De que trabaja 110 y 220 Automáticamente La mayoría De pantallas Que yo he visto Presencialmente Tienes que cambiarles Con un botoncito Y no Y estas automáticamente Lo hacen Y aunque les llegue Un voltaje muy duro No No pasa nada La manera De conectarlas Vemos que está Un módulo Con otro conectado ¿Qué tipo de cable Tengo que ocupar? ¿Cuál es Lo que tengo que hacer? Sí, mira Nosotros Trabajamos lo que es Powercon De luz Para apuntearlas Hasta aquí Y para la señal Trabajamos el famoso Cable RJ45 ¿Ya vienen Con sus cables O yo tengo que comprarlos aparte? No Ya vienen con sus cables Y aparte Les vamos a dar Un poquito más De lo que se requiere Aquí Por si a alguno Se les llega A tronar Se les llega a perder ¿La manera de conectarlas Unas con otras Se me va a facilitar? ¿Es un poco complicado? ¿O debes De tener algún curso Para hacer todo esto? No es fácil Richard Pero para muchos Se les complica En ese caso Nosotros Les explicamos Por ejemplo En la forma Que ahorita Está conectada Que va el videoprocesador De aquí Nos recorremos Todo hacia allá Hasta los cuatro módulos Hasta llegar allá Y de ahí Bajamos al otro Del otro Nos venimos Otra vez hasta acá Y así Y así como está aquí Conectada Así la programamos En la computadora Que a continuación Igual Les vamos A mostrar Aquí estamos viendo También los seguros Con los cuales Se unen Sí Es igual La ventaja Que tienen Estas pantallas Es de que ya Es armado fácil Ya nada más Le das Así con el otro módulo Le pones un seguro Y ya Es fácil de instalar ¿Podríamos Abrirla? Checarla Cómo están los módulos? Me gustaría Ver esa parte A ver Vénganse para acá Que nos sigan Las cámaras Llave De seguridad Pero tiene También tornillos Ya se los quité Si se dan cuenta Aquí trae sus tornillos Pero estos ya Se los quité Para no Cortar tiempo Y ahí te la vamos a abrir Así es Por la parte de adentro Aquí está Trae sus dos Sus dos fuentes Conmutadas Esta es la que trabaja 110-220 Es la que recibe La energía Y es la que la distribuye Hacia los módulos Ok Esta que estamos viendo Acá abajo ¿Qué es? Este Es la famosa Tarjeta de video Que debe llevar Cada gabinete Para que puedan trabajar Y así programarlas Y también tenemos Su ventilador Para que cuando Estén mucho tiempo De calor Estas las enfríe ¿Cuánto tiempo Pueden estar prendidas? El tiempo que tú requieras No hay problema Sobre eso O sea que si yo me quedo A meter una película Todo el día Y toda la noche Y se me olvida Dejo prendida No pasa absolutamente nada Y si el compañero Sonidero La quiere tener trabajando Pues ahora sí Que 24 horas Sin problema Sin problema Estas se trabajan A la perfección A las necesidades Que tú requieras Pues estás trabajando Más de un día Dos días Estas son perfectas ¿Qué tan recomendable Me lo recomiendas Limpiarla ¿Cómo limpiarlas Para evitar Alguna situación? Para limpiarla Sería sopletearlas De aquí Parte de adentro Y en la parte de atrás Sería con un trapo Seco Para que no Este Para que no queden Tan Con las marcas De un trapo Este mojado Esa sería la recomendación Para limpiarlas Si es que se les llega A quedar mucho polvo ¿Cuántas llaves Vienen incluidas? Con estas llaves Vienen incluidas Cinco O sea Para que si te pierdes Una ya tienes otra Otras Pues si te pierdes Otra Ahí tenemos más Otras Ahí está Gracias mis amigos Ahora vamos a pasar A la parte de enfrente Mi hermano Esta con que viene Acompañada De estas De estas Les damos refacciones Lo que sería Este Seis módulos De estos pequeñitos Para que se los podamos cambiar Les damos cinco llaves Les damos Refacciones de cables De adentro de la pantalla También de afuera Y dos fuentes conmutadas Este Ya viene incluido Este Es el famoso Videoprocesador Que igual muchos Te lo venden Ya aparte Hay unos que nada más Te venden la pantalla Pero no Este ya te lo vamos A dar con tu videoprocesador Que como ven aquí Es la calidad Que estamos trabajando Hasta el momento Pero como te digo Le podemos meter hasta cuatro Casi sin problemas Muy bien Se ve muy bien No lastima la vista No, no lastima Te digo Nosotros trabajamos ya En lo que es Calidad en video También en brillo Pero como te digo Esta es en interior En exteriores Se ve lo doble Ahora sí Ahora sí El precio mi amigo Completamente así De este tamaño Esto Cuánto Cuánto vale Bueno En el precio Yo creo que La mayoría se sorprenderá Porque hasta el momento Y he investigado Richard Para mí son muy accesibles Si la gente Lo va a decir En los comentarios El precio De esta pantalla De cuatro por dos Interior Ahí está Vean hasta donde Tiene que hacer Richard TV Checao Lalo Te pasas De laza Lalo Te lastimaste Te lastimaste A ver A ver ¿Qué te pasó Lalo? A ver A ver Me quedó Checa la pata Wey Se le quedó Checa la pata Albedio ¿Te duele? A ver ¿Te puedes caminar? A ver Espérate Te ayudo Caminando Eso Vean como quedó Mis amigos ¿Qué hiciste Lalo? ¿Para qué? Nos rompimos La trompa No mis amigos Y vean Se rompió La bicicleta Nos las van a cobrar Doble Pues eso es Lo que tenemos Que hacer Mis amigos Pues esperamos Si se pueda A ver Vamos A cogerla Ya ves Lalo Ya Hasta las gafas Llegamos Lalo Ya llegamos Al punto Lo indicado Ya vamos Al punto Indicado Dice Lalo Ahora si Ahora si El precio Mi amigo Completa El precio Yo creo que La mayoría Se sorprenderá Porque hasta el momento Yo he investigado Los precios ¿Cómo son los precios De elevados Antes que nos digas El precio Los precios Para mi son Muy accesibles Y la gente Lo va a decir En los comentarios El precio De esta pantalla De 4x2 Interior Es de 125 mil pesos Exterior Es de 150 mil pesos Y yo lo que igual Trato es de Acomodar igual Mis precios Para la gente Pues nosotros Somos la La empresa De Crazy Lighting Es la que Estamos empezando En distribuir Pantallas de led Pues ahí están Mis amigos Ya lo saben Richard TV Vete para acá Mi mediometro Para despedirnos Aquí el mediometro Que se torció el tobillo Ya se lo arreglamos Miren mis amigos Ah no Ya quedó su tobillo Bien arreglado Ya les Mi mediometro Pues despide De toda la banda Que nos está viendo Pues me despido De todo el público De Richard TV Les mando Un gran abrazo Y un gran saludo A todo el público De Richard TV Ahí están mis amigos Pues nos vamos Con estas escenas Viendo los videos Que la cámara Se aleja un poquito Para que observemos esto Y así es como Richard TV Les presenta La nueva La nueva pantalla De Richard TV Vámonos Vámonos